Cristina Fernández de Kirchner llegó puntual a su quinta cita con el Papa Francisco. Bajó del coche oficial pocos minutos antes de las 5 de la tarde hora local, vestida de negro, como manda el protocolo, y acompañada de una delegación de 20 personas. Francisco la recibió en el pequeño estudio del Aula Pablo VI en lugar del Palacio Apostólico del Vaticano, una sala más sencilla que no dejó de sorprender a la presidenta argentina. Durante el encuentro de una hora y 45 minutos hablaron de casi todo, desde política internacional, pasando por los conflictos que promueve el negocio de las armas, a cómo se celebraron las fiestas nacionales argentinas. De lo que no comentaron absolutamente nada fue de las próximas elecciones del país. Con el Papa hablaron del proceso electoral en la Argentina, de las FASO, de, bueno, candidatos, que es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Sí, y la pregunta no te voy a contestar porque no hablé, pero no hablé, pero vos tenés que hacer y yo te voy a contestar también. Si hubiera hablado, no te lo diría tampoco, porque no corresponde, pero la verdad es que no hemos hablado de eso. Cristina Fernández de Kirchner regaló al Papa un cuadro de Óscar Romero hecho por el artista argentino Eugenio Cutica. También una copia del Martín Fierro, tan querido por Francisco, un libro sobre patrimonio arquitectónico argentino y un ejemplar de los estados nacionales y Mercosur. Francisco le regaló esta copia del icono de la Virgen de la Ternura del siglo XI, que, aunque ya en la salida, tampoco quiso dejar a los periodistas argentinos sin esta felicitación. Un buen fin día del periodista, un buen día de mucho trabajo, pero un buen festejo. Gracias. Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no le permite, mándeme buena onda. Gracias. Hasta luego. Buena onda siempre. Gracias. Gracias.